Soy yo y dice Belzebu Y por la gente que estamos en un nuevo vídeo J.D. Pantoja J.D. Pantoja Juan de Dios Pantoja ha vuelto a Youtube Ha vuelto con una canción después de dos años Sin subir contenido ni nada por el estilo A su canal, si que subían el de Kimberly Loaiza, ha subido una canción y aquí estamos Yo y tú, si estás viendo este vídeo También es porque te interesa, para buscar mensajes Ocultos, para buscar cosas ocultas La canción original no puedo ponerla porque tiene Copy or write, si queréis una reacción Normalmente reacciona esta canción Es en Twitch, me quiero hacer un canal secundario Con este tipo de reacciones y cositas que puedo Subirla, vale, por si me bloquean Este canal porque sea otro canal que no sea este Pero bueno, puedo ponerlo un segundo, vale Para que veáis como es más o menos la canción Es así Copy or write, no puedo más Lo que vamos a hacer es ver un vídeo Escúchame, escúchame muy atento Tú que me estás viendo, escúchame Vamos a ver un vídeo donde hay cositas ocultas En el videoclip y después escuchamos la canción Al revés, para ver los mensajes ocultos Que puedo tener la canción Porque a lo mejor al revés dice Te quiero Mayanielo, por favor Suscríbete a mi canal Oye, pues si dices eso al revés Juan de Dios Pantoja, yo lo hago Críbete si no te has suscrito Y queda nada para los 3 millones Que mira, he encendido ahí La LED de una banana O un plátano Ahí hay un rayo Y esto es un dinosaurio Oye, si no te pongo más luces Para que te suscribas Yo ya me voy, eh ¡Me voy! Vamos a ver este vídeo Y luego vemos el al revés, ¿vale? Escucha esto Así como lo oyes Desde 2020 tenía abandonado su canal principal Donde reúne casi 20 millones de suscriptores Y hoy, después de haber estado anticipando Un lanzamiento sorpresa por varios días Subió el vídeo de su nueva canción Ya volví a su canal olvidado En este videoclip, fiel a su costumbre Dio un mensaje de superioridad Y no se limitó en sus comentarios Además, tiene algunos guiños ocultos Que descubrimos y que quizá no notas Eso, eso Guiños ocultos Quiero verlos ¿Te parece si vamos a verlos? Uno En la primera escena vemos elementos clásicos Como un reloj de arena y un globo terráqueo Nos parece que con ellos quiere darnos a entender Que ha llegado el tiempo en que conquistará al mundo Dos En la letra hay una parte que dice ¿Dónde están esos que venían por mi trono? Les dejé el camino libre y ni así pudieron En este fragmento se refiere a que su canal principal Estuvo inactivo durante una larguísima temporada Pero aún así ningún hombre youtuber Fue capaz de rebasarlo Esto con excepción de Luisito Comunica Que desde antes ya estaba en el 1 Justo arribita del 3 Otra parte de la letra dice A ver, muchos canales están por encima, ¿no? Fernanfloo, El Rubius, Auronplay Y muchos más Soy el Rey Tengo la vida resuelta a los 26 Esto es algo que JD comparte constantemente de muchas maneras Ya que nos ha revelado en Twitter e Instagram Que es dueño de muchísimas propiedades Y que si no se retira todavía con el dinero que ya acumuló Es porque sus fans lo impulsan a seguir De hecho, en un reel que subió antes de publicar este video Justamente decía que estaba reviviendo su viejo canal Solo por sus seguidores Siguiendo con la línea soberbia de este video En algunas escenas lo vemos con su familia En una gran mesa en la que hay un lechón Champán, candelabros Y otros elementos de lujo Ahí claramente refleja la abundancia que los... Su hija en plan, papá, come Come, papá ...odea y lo orgulloso que está de ser proveedor De tanta opulencia Aquí queremos decir que a nosotros La verdad no nos encantó ver a sus pequeños hijos Siendo parte de este mensaje de superioridad Que se aleja mucho de la ternura y sencillez que los caracteriza Pero al final son sus bebés Y él decide a qué los expone Cinco Y hablando de sus peques Un detalle que se nos hizo tierno Es que Kimita aparece comiéndose una fresa Porque es su fruta favorita Quizás sea lo único dulce y cute que tiene este video Porque en lo demás es bastante confrontador Seis Volviendo a la fuerte letra Aquí le canta guerra a la gente que es su enemiga Les dice que con él no tendrán paz Así que aguas a todos los saludidos Porque ya sabemos que Juan es un hombre de armas tomad En particular en la letra menciona la palabra máscaras Así que creemos que se está refiriendo a zorrito youtubero Por el filtro que suele usar Siete Este video está marcado por la opulencia y el exceso Nunca JD había salido tan enjollado Rodeado de monedas de oro Y en un trono inmenso Al parecer mostrar que tiene mucho dinero Lo hace sentir más fuerte y poderoso que sus enemigos Nos parece que el mensaje no es el más positivo para sus fans A ver, no es un mensaje un poco positivo Es un poco de prepotencia De echar algo Tengo pasta Tengo tal no sé qué Soy el rey del mundo y te voy a dominar Lo que tú tienes es mío Así que cuidadito Más o menos eso es lo que dice Pero si lo empodera Pues allá él Ahora que ya te enteraste Dime qué piensas de este video Bueno, vamos a verlo al revés Así aprovechamos Vemos el videoclip Y vemos si hay algo O algún mensaje oculto Ya sabes Muy atento a lo que suena Escríbemelo en los comentarios Si veo que hay muchas cositas Lo traemos en un segundo video Así que vamos allá Vamos allá Vamos a ver cómo suena al revés ¿Eh? Por lo menos la base Claro, porque eso no es la canción al revés Estaba escuchando yo la canción normal Digo, hostia, que bien suena Claro, si es la canción normal ¿Vale? La base también está guapa ¿Eh? Al revés Vamos a activar los subtítulos Vale, no hay subtítulos Iba a activarlos Pero si no hay No se pueden activar ¿Vale? Si te fijas Que si siempre la cámara está debajo ¿No? Como que Cuando Dios me antoja Te mira desde arriba En plan de superioridad Hostia, esa risa Hostia, esa risa Hostia, esa risa ¿Qué dice? A ver Ahí dice ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? He escuchado Eres un sol Soy un edit Bueno, pues Edítame A ver Soy yo Dice Belzebú Te juro que escucho Ese dice No sé qué, no sé qué Belzebú Roguemos He escuchado Eres muy sucio Eres muy sucio, tío Eres muy sucio ¿Verdad? ¿Verdad? Hay escuchado Olor a caca A ver Normal Tiene dos bebés Se cagarán encima A ver La verdad que la canción Da mal el rollo Con un cochinillo Ahí muerto Con tal He escuchado No sonoro No sonoro La caldea No sé qué Todos son imágenes He escuchado algo así Como todos son imágenes No sé qué No sé cuánto He escuchado eh Se dice que hay un multiverso A lo mejor yo estoy loco ¿No? Y lo que estoy escuchando Son locuras Pero Algo de las redes Belzebú Ahí escucho Belzebú Bueno Pues se termina aquí la canción Con Se termina Con este pedazo de pase Al revés Que está guapa Pues nada mal eh ¿Qué se me ha puesto? De repente me ha salido la bala Y me han venido muchos recuerdos Entonces espero que os haya gustado este vídeo Que lo pedís con un pedazo de like Si queréis más Pues estaremos mal De mensajes ocultos Y cositas así Un beso Un abrazo Un te quiero Un adiós Y hasta luego Chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verás Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete